En nuestro establecimiento se ha destacado durante muchos años una instancia en donde las y los jóvenes se forman, aprenden, comparten, practican y se miden ante el público en cada conmemoración importante. Cada año se integran nuevos estudiantes a sus filas y a la vez cada fin de año se retiran alumnos que ya cumplieron su estadía en la enseñanza media. Esta es la banda escolar que este 2017 tuvo una gran participación en la conmemoración del desfile del 18 de septiembre, como lo ha hecho durante décadas en nuestra comuna. En el colegio, el lugar donde se trabajan valores como el trabajo en equipo, la disciplina, la lealtad, el amor a nuestro territorio, a nuestra comuna, a nuestro colegio, se da fuerte en el taller hoy banda, agrupación en el pasado banda. Es un bonito lugar para canalizar a los alumnos el gusto por las inducciones armadas. No hemos dado cuenta con el tiempo que entrega una serie de valores que ha permitido que muchos alumnos nuestros sean exitosos en lo que hacen, sumado el trabajo de la banda más todo el conocimiento que se entrega en la asignatura. Para mí es un orgullo, un grupo humano que me llena de orgullo cada vez que participan en desfiles y verlos como exalumnos, como lo hicieron el año pasado en el Universidad de la Comuna, aún habiendo egresado hace muchos años todavía sentir ese espíritu, esa cercanía, esa identificación con nuestro colegio, obviamente nos hace sentir a todos como colegios muy orgullosos. Este año el desfile se llevó a cabo como es ya tradición en la plaza pública, en donde recorrieron y pasaron las diferentes instituciones del Icantén, como funcionarios municipales, grupos de adultos mayores, unidades educativas, entre ellos, liceos, colegios y jardines infantiles. También el cuerpo de bomberos y otros grupos que se destacan por llevar a cabo diferentes actividades como bailes y otras disciplinas en donde la comunidad participa. Y a uno le trae viejos y antiguos recuerdos, desde la década del 80 cuando yo pasaba a caballo en desfiles como estos, cuando esto era camino a tierra todavía no, y bueno después cuando estaban mis hijos, mis nietos desfilando, desfilando. No, de verdad te digo para mí acompañar tal como lo recordó el alcalde todos los años a la comunidad de Icantén es una situación muy especial y quiero felicitar a toda la comunidad porque fue un muy lindo desfile. Y nos sentimos muy contentos por lo lindo que salió, por la participación de las organizaciones, por la participación de los colegios, por la participación de la ciudadanía, de nuestra linda localidad, de nuestro territorio, como he dicho. Pero lo importante en esto es rescatar, cierto, de que la comuna de Icantén siempre pensando en la gente que nos visita, pensando en esas familias que se reencuentran, nos complace hoy día estar frente a ellos también en esta tradición, en esta raíz folclórica que no hemos querido dejar de lado, como es el desfile público, como es la participación de los Guasos, como es la participación de la Cueca como baile nacional y que está presente en nuestras actividades. Es importante para nosotros el poder difundir esto. Una bonita conmemoración a través del desfile y de diferentes manifestaciones artísticas llevadas a cabo por estudiantes de nuestro establecimiento se realizaron en la celebración de nuestras fiestas patrias. Felicitamos el desempeño de la banda escolar, quienes se preparan arduamente. También destacar que llevan durante décadas siendo el principal sostén de las diferentes festividades que se desarrollan en la comuna.